muy buenas gente que tal estáis estamos aquí en death island estábamos justo justo en el capítulo 10 la huida y tenéis ya el progreso de nuestra trama principal 75% nos queda un cuarto de juego nada más munición munición de lujo y bueno tenemos que huir de aquí que ha sonado ahí ¿Habéis oído eso? si eso le das yo estoy oyendo lo que sea explotando vamos matón estoy quedando sin luces de la lucha bueno un momento míralo eso es lo que hacía ruido me cago en su puta madre el tío ese que tiraba carne hostia con la escopeta está lo que mete ¿no? qué barbaridad ¿habéis visto el viaje que les he metido a los dos? bueno este era el desgraciado que estábamos escuchando que me tenía a mí intrigado era el imbécil este tirando carne ¿sabes? vale tiene que haber otro por ahí estoy oyendo gritar vamos a coger todo esto de aquí el mod mira fusil de electrochoque hostia fusil de electrochoque cágate como si lo podamos poner al fusil nuestro verás 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 ahora se va a liar quiere coger las cosas y dejar de golpear al puto aire ahora vamos hay gente firme vamos que ¿me me Vale, vale, vale Que la escopeta Con la escopeta ni apuntes O sea, no sé si habéis dado cuenta Pero la escopeta si le das al cuerpo Lo revientas, como es de perdigones Le hace muchísimo más daño Le dan todas las balas, impacta Joder, que fiesta, ¿no? De zombies hay aquí, madre mía Menos mal que tenemos munición Se me está acabando otra vez la linterna Eh, 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 eh Que estaba yo Pensando ahora, a ver, ah, sí, ¿por dónde hay que ir? Por aquí Aunque nos pone que podemos entrar por aquí Para aquí de todo Bueno, pues vamos a... A ver si podemos crear la... El fusil de electrochoque Aquí está Fusil automático, fusil de ráfagas Fusil de ráfagas con electricidad Oh yeah Oh yeah Oh yeah Esto va a estar guay Machete, puño americano Como veis solo se pueden reparar las armas Es lo bueno que tiene Solo se pueden mejorar las armas Reparar las armas blancas Que son las que se rompen Las armas de fuego no se rompen Por aquí hay una puerta ¿Dónde coño estoy? Que vuelta más tonta he dado Bueno, pues tenemos un fusil Que hace una barbaridad de daño Y encima Con electricidad Vámonos Con electricidad, chavales La pistola también Bueno, capítulo 10 La huida Tenemos que llegar al campamento Echando hostias Que viene el helicóptero a recogernos Y a ver qué pasa con Harlow Y con el otro Y con el Tom Hardy ese O como se llame Coronel Hardy Y ya tenemos que ir Andando ahora A ver Habla con el coronel Sam Hardy Digo yo Tom Hardy ¿Sabes? He dicho yo Claro, he dicho Tom Hardy Ah, mira, ahí viaja rápido Tom Hardy ¿Sabéis quién es Tom Hardy? Tom Hardy es el actor Que hace de Bane En Batman Bane, ¿eh? No de Batman El de la máscara Tochula Bueno Tenemos viaje rápido Así que lo vamos a aprovechar Bueno, joder ¿Para qué disparo yo a la puta mina? Ala, ya estamos con los Con las cojadas de frame de los cojones Madre mía Cómo reparto esto Y si encima le diese Ya sería la polla, ¿eh? El arma Estoy acorralando Y me va a meter una hostia Menos mal Macho alfa Total no he gastado balas Madre mía Se va Un huevo El arma esta Hacia arriba Tiene un retroceso Bastante Curioso Ahí no está El viajar rápido Munición de escopeta Y Viajar rápido Espera, espera Antes de nada Tenemos que ir a Cine del casco antiguo Aquí Vámonos Ya estamos aquí Tiene que haber Alguien que nos dé Por cierto Vamos a vender Que no tenemos un puto duro La daga esta Escocesa Aunque la tenemos Con tal y Pascual Lo vamos a vender Esto también Porque es una mierda Como un castillo La chuela troz También la vamos a vender Que es otra basura El machete no está mal Pero se nos ha pasado Ya tenemos armas mejores Aunque sigue siendo buena Cuchillo doble casero A tomar por culo Daga castigadora A tomar por culo También A ver si somos 40 Probamos este arma Que tiene pinta de ser Una katana Por el dibujo La hoz También Fuera El machete militar Nada Que es la La que tenemos Con electricidad La pistola La magnum El fusil Esto lo podemos vender ya El fusil Automático Escopeta castigadora Y escopeta apresurada Hostia Pues la escopeta castigadora También Tela Mirar el daño Que tiene Sin mejorar Le vamos a echar Un vistazo Luego Al tema De Al tema De la pistolilla Vamos a coger Nuestro premio Que nos lo va a dar Nuestro San Javi Una pistola Pisada Letal A ver A ver A ver A ver Pistola Pesada Letal Joder 1700 Y la escopeta Pronto O sea La pistola Pronto Que tenemos Nosotros Cuanto Hostia Chaval La pistola Esta es la Polla Habra que Mejorarla También Te dice esto A ver Hardy Que me han dicho Unas cositas De ti Y quiero averiguar I entrusted You Colonel And You Violated That Trust I Had To Get You To Move All Of You And The threat Of A nuke Was The only Way And It Worked Didn't It I Got Us Here After All I Simply Did What I Had To Do You Should Have Leveled With Me With All Of Us I Not Trying To Make Fucking Friends Right I Trying To Get Off This Damn Island All Of And The Simple Fact Is That When Serpo Get Here He Is Not Going To Rescued These People He Only Wants You And I Be Damned If I Let Everyone Else Die Understand And That Why We Take The Chopper From Him Christ You Never Stop Scheme Do You How We Gonna Take El Tía Haciendo Ejercicio Mientras Hablamos Con Hede Mírali Mírali Una katana Una katana con C ¿Sabes? Con C de Cáceres Una katana con C ¿Pero qué pasa? ¿Que no saben escribir katana? Aquí los que han creado el de Highland este O los que lo han traducido, imbéciles Joder, antes de aprender a hacer videojuegos Aprender ortografía, coño Una katana Vale, tenemos que convencer a Jacqueline Para quemar los rollos ¿Tienes un plan de escape? Sí Y esta será una hipster de mierda Que no quiere quemar sus películas ¿Puedo no solo colectar alguna deuda? ¿Cortboard boxes? Muchos de estos son muy raros originales Bueno, bueno Ha tenido razones Si no la iba a cortar la cabeza y quitarle las películas Que no va a igual Venga, venga, venga Gracias Jacqueline Coloca los rollos en el tejado ¿Y dónde están los rollos de las películas? Yo quiero buscarlas Que bonito A ver, aquí hay ¿Y dónde hay que ir a ponerlas? A tomar por culo fijo Nada, por aquí arriba Venga Vamos para allá Vamos para allá Estaba pensando ahora Que hace tiempo que nos subimos de nivel Ya se está tardando bastante Antes subíamos cada 2x3 Y ya se nota ¿Dónde hay otra? Aquí Esta es la entranata que nostalgia ahora Joder, macho Lo que pesa esto, ¿no? Vamos a 10 por hora Venga Prende fuego los rollos Ya, mira, como se quema la película de torrente Y todas esas Parece que ¿Qué ha pasado? Permanece en el tejado hasta que llegue el helicóptero No me jodas Ya que van a venir 200 tíos Pistola de clavos El guazaki este No lo voy a usar todavía Guazaki O no sé qué le he dicho Guakizashi Vamos a pronunciar bien Guakizashi No vamos a ser como el de las katanas Que pone Katana con Con C, tío Ué, mirad lo que hay aquí Y yo Cogiendo una pistola de bengalas Cuando aquí hay Una pedazo de metralladora del copón Encima aquí arriba Que venga, que venga ¿Por qué, tío? Están emocionados ¿No puedo subir aquí? Vaya mierda ¿Y esto qué es? Hostia, que no hay electricidad en el cine Me acabo de dar cuenta Pues hala, ya hay Ah, no, no, no Que esto es para trampas Ojito Aquí No se puede abrir Escalera Vale, a ver ¿Por dónde tengo que ir? Al escenario Tengo que ir Si bajo podría ir por aquí Pero puedo también ir por la entrada Mejor, ¿no? Y vamos por este pasillo De por aquí Espera, espera, espera Por ahí no es Busca explosores Nada, nada Es aquí Ahí, ahí, ahí Hostia, ¿cómo voy para allá? Tendría que venir por aquí Si me dejan pasar Claro Por aquí ¿Se podría pasar? Yo creo que no ¡Que me mato! No, no se puede Sube por la escala Pero anda Por cierto Ya somos 40 Y podemos usar El waki Sakisaki Jijijakis Este Madre mía Hala Ya tenemos Una katana De 1500 de daño ¿Sabes? Flipalo Y podemos ponerle Tormenta de relámpagos Veneno O golpe paralizante Yo creo que Los relámpagos Mejor, ¿no? Bueno Ya tengo muchos Paralizantes Vamos a poner O sea Vamos a poner esto Sí Paralizante Mejor Y ya tenemos Mucho de tormentas Ahí, ahí Mira que katana Más guapa Madre mía Que guapa Anda mira Podemos ir por el tejado De lujo Bueno, digo yo Porque esto Está cerrado Eh Habilidades Dominio de las armas De las manos Perdón Comentar con armas de combate Cuerpo a cuerpo Ya está Eso es con garras Y mierdas de esas Yo Como veis No llevo muchas garras Ni nada Pero bueno Me da igual Algo tengo que subir A ver si puedo subir Por aquí Venga tío No me jodas Sube Pues no Pues nada Estoy intentando Atrochar por algún lado Pero me da a mí que no Que no puedo Te tengo que bajar Y esta zona tan amplia Yo creo que va a ser Una zona de defensa En la que luego Se liara parda Y tendremos que Que defenderla Vámonos Pasa que pasa Estáis aquí todos Esto no se puede abrir Pues nada Vámonos Por aquí A ver Que lo quiero volver a ver Vale Si vamos por aquí Igual podemos torcer Por aquí Por este pasillo Subir por aquí Y luego llegar hasta aquí Vaya salto Ahora salto Ahora salto Mola amiga Para no me va Os apuesto el culo A que me encuentro Un hijo de puta Cabrón Un chillón De esos O alguna mierda Joder Como corta cabezas Esto es increíble Esto es increíble Lo estáis viendo Corta Tío ya veréis Lo voy a encender Y van a venir Toda su puta madre Aquí va a venir No me jodas Tío No me jodas No me jodas Bueno vamos a ver Si encontramos Un Un CD de Camela O de Melody Granada Granada electromagnética Madre mía Diamante Sencillo De zambi Un disco del negro Tío Del rapero El negro Se puede coger También para jugar Vale ya El negro El negro se va a poner Cachondo De que lo diga Ya veréis Yo no puedo ir ya Lo digo para no morir Me cago en la puta No hagas el burro Dices Yo lo que quiero es irme Vuelve Ahora Menos mal que me he ido Antes de que Antes de que empezase la música Menos mal Vale Ahora tenemos que coger La entrada Secundaria Tío Vaya tela Verás tú Madre mía Chaval Lo que hay aquí Si eso le estás ¿Eh? Vale Vamos Inventario Pistola De Escapeta castigadora Que la quiero probar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escapeta castigadora Tenemos que coger Tienes ¿Qué tal? Escapeta Madre mía Con las copetillas Ala, sin cabeza Vale Vamos Que nos vamos Que viene el helicóptero ya Eh, que es eso Ah, mis colegas Un vídeo Que hay uno bailando Que lo ha parecido a mí We're here to take you home Prepare for evacuation Please, line up The immune first The others need to step aside Eh, what are you waiting for I outrank you officer And I am ordering you to let those people on Sorry sir, I have my orders First the immune And then the rest of you Cut the crap You take these people right now Or you get none of us I told you this would happen I'm getting on Sir, take one more step And I have no choice But I'll open fire Why are you doing this? Drop your weapon Lower your weapon Now Get off the ladder, sir Don't you threaten us You will answer for your action, soldier Land, now Or we shoot you down Put it down or you die This is my last warning, sir I have my orders Hostia Hijo de puta Grazo, grazo, grazo Ala Muy bien Muy bien Cojonudo Cojonudo Get off the ladder Iked al Hijo de puta 여기 Go 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 Let go Ah, la electricidad No se me olvide Ah, a divertiros ahora Verás que guay No he dado a nadie No veo nada, tío Sí, 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 es el zombie Se va a morir el idiota ese ¿Esto qué es? Un lanzamisiles Oh, Dios mío ¿Quién es el siguiente? No, Dios mío No viene a nadie más Podría la estrocuta por querer poner esto, ya verá Menos malo Mierda Van por el otro lado Uh, qué de juguetitas Kill el otro lado ¡Nos de juguetas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Madre mía cuando meto un crito vas a... ¡Mira ese! ¿Dónde ha salido ese? ¿Y este? Tengo uno detrás Míralo No hago nada con las patadas Vamos a ayudar por ahí Estaría bien también que fuese más a por munición Stay the fuck down There we go Here they are Help me Help Ready yourself Get them off ¿De qué? ¡Vamos! 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 la 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 vacío la pistola la verdad es que si no le das bien la cabeza y demás no hace nada como la katana nada como la katana nada y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Me he matado a mí mismo! Es que he sido yo muy valiente Ahí, he dicho Va, voy a tirarla aquí Aquí, a mis pies Muchillo Mira Toma Madre mía Esto revienta que da gusto Os vais a cagar Os vais a cagar Os vais a cagar ¿Eso qué es? ¿Un zombie llamakashi? Me ha disparado a Boleo Me ha disparado a Boleo, que seguro que hay aquí Míralo, míralo, míralo Mira por donde viene Venga, ¿se ha calentado esto o qué? Ahora ¡No tengo balas! Ah, por cero Es verdad, no tengo balas ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! Mira esto, es que divertido ¡Ah, mierda! ¡No tengo balas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? Se mete en el suelo ¡Ay! Madre mía ¡Qué fiesta! Van a venir más Van a venir más seguro Voy a poner esto aquí Por si acaso ¡Que nosice no es! ¡Que no es! ¡Plea! ¡Echo Com aparece! ¡Que te ve oмен! ¡Que no es! ¡No! ¡No! ¿Quieres un poco más? Me cago en la puta Se me va la pinza a mi con las cosas grandes Con las armas, la explosión, las cosas estas Se me va la pinza pero bien ¡Oh! Sí, mirad lo que he encontrado Munición Bueno, ahora no estaba tan cerca Bien, bien Joder ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos helicóptero, cabrones Por disparar Capítulo 11, errores cometidos Bueno, ya hemos acabado el 10, la huida Evacuación Encuentra a la familia de Marvin Aquí hay ya misiones secundarias Las fotos conmemorativas, no sé qué ¿Y quién es el que nos va a dar la principal? Katana atroz Madre mía, a ver la katana Mil de daño Y esta tiene mil Mil quinientos Por ahí tenía esta, ¿no? A ver Mil quinientos y esta mil Pero esta Es más larga, creo, ¿no? Sí, mucho más larga Esta puede ser incluso más letal que la otra Si la mejoramos Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Ya vamos a ir por el capítulo 11 En el siguiente Espero que os haya gustado Como siempre Nos hemos quedado sin helicóptero A tomar por culo A ver cómo cojones huimos Ahora Voy a salir pronto de aquí Porque si no me van a poner la cabeza tonta Aquí todos hablando Así que venga Un saludo Y hasta pronto Adiós Hasta en el siguiente gameplay